Muy abajo de ese nivel. Listo para celebrar, pero antes, escucha tu cuerpo. Cuidado. Ella está apoyando a Jorge Sánchez, que no midió bien. Servicio. ¡Gol! ¡De rayados! Ahí está apareciendo. En una pipia tremenda de Jorge Sánchez. La falló tremendamente Jorge. Viene la diagonal. Matona. Y llega para empujar el 3-3 global. Ahí está protestando algo los jugadores de América. Van a checarse ahí fuera de juego. Déjenme ver. Van a checarse ahí fuera de juego.